Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estamos con mi mamá. Aquí estamos con mi mamá. Ahora vamos a... Yo sabía que me quiere preparar un... Duraznos en miel. O en dulce, se lo puede decir. Sí, ya lo en dulce. Y ahí están los duraznos. Ahí están bien maduritos. Los vamos a lavar y después los vamos a pelar y después los vamos a poner a cocer. ¡Gracias! Están ya pelando los duraznos. Mi mamá y Rosita, ahí están. Y ahorita lo están haciendo así para que les entre el azúcar o el agua. Sí, para que les entre el agüita así dulce. Para que no solo por encima esté dulce, sino por adentro también. ¿Y para que se cosa también? Sí, también. Ya terminamos de pelarlo. Ahí están. Y después al fuego. Sí. Ahí lo vamos a poner. Ahorita solo terminamos de picarlo así y lo echamos al fuego y ya. Ahí en la estufa lo vamos a hacer. Solo se le echa azúcar y canela y ya. Solo a azúcar y canela. Ah, bien. Entonces ahí vamos a estar grabando cuando ya los estén poniendo al fuego. Ahorita voy a prender el fuego y lo voy a coser. Pero ahí no les ha echado agua. No, ahorita le voy a echar el agua. No hay que echarle mucho, ¿verdad? Solo un poquito para que se cosa y ya. Que se cosa y como lleva. Sí, porque eso no es con tanta agua. No, no. Le voy a echar canela. Ajá. Ahí está. Ahí. Ahí está. Ya está ahí. Que se cosa. Que se cosa. Ajá. Este ya están hirviendo los duraznos. Ahí está. Me le voy a quitar la tapadera porque así no se va a tumbar. Ahí está. Me los voy a mover para que se cozan todos ahí. Qué rico se miran ya. Y es que les falta ya huele. Sí, ya. Les falta ahí bastante para que... Se tiene que consumir esa agua que tiene porque no quiere que tenga mucha agua. Es poquito. Sí, solo es un poquito nada más. No quiere mucho, pero ahí se va a ir terminando el agua conforme se van cociendo. Ajá. Ahí está Lady que dice que va a preparar un café porque ya se vino el frillito. Solo que no había terminado el azúcar. Sí, por eso estoy llenando otra vez. Aquí es donde mantiene mi mamá el azúcar. Entonces ya lo llené. Y esto cuando ya se vaya terminando le vuelvo a comer más. Voy a hacer café para cuando estén los duraznos comer con eso. Sí, con café porque no hay de otra porque el agua está muy fría. Fría y da frío cuando la tomas. Ah, sí, cuando uno la toma así fría, sí, como que le da más frío a uno. Ya, al ratito estás temblando. Ajá, sí. Sí, ya me di cuenta de eso. Mientras que los duraznos siguen hirviendo ahí. Sí, ya casi van a estar. Y que jamás va a estar el café cuando estén los duraznos. Ay, qué rico. Es como me gustan los duraznos. Bueno, entonces ya se coció. Sí, así fue como quedó el durazno. Ahí está. Ay, qué rico. Quedó bien espesito, ¿verdad? Sí, así tiene que quedar bien. Ahí está Lady sirviendo. Mira, muy rico. Y el café ya también. Ya está. Ya está también. Ay, qué rico se mira. Sí, mira. Como estaban bien maduritos salió. Sí, eso también ayudó a que se cosieran bien. Porque ahí vea, estos se deshicieron bien cocidos. Cambio así verdes salen algo feo. Ya terminó Lady de servir los duraznos. Duraznos. Y ahorita le tocó servir el cafecito. Y está bien caliente. Bien calientito para este frío que está bien caliente también. Para que se quite un poquito este frío. Ahí viene Lady. Ahí viene Lady. Ahí está. Ya está ahí mi mamá. Sentada ya. Pensando en comerse el durazno. Sí. 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 Ajá. Estábamos en la costa con mi papá. Como ya hace mucho calor no tomamos. Ni ganas da de tomar. No tomábamos pues. Por aquí sí, por el frío sí se tomaba café. También pan ni comíamos allá. No, era raro. Ajá. Solo cuando llovía porque se sentía algo heladito. Ajá, fresco más que todo. Y ahí comprábamos pan y hacíamos café. Pero así, solo así no tomábamos café. Ajá. Sí, pero ahora estamos aquí con mi mamá que como ya estuvimos un tiempo allá con mi papá. Ahorita estamos aquí con ella para acompañarla aquí para que ella no se sienta sola. Porque solo estaba mi hermano aquí con ella y nosotras que estábamos antes. Pero después nos fuimos para allá con mi papá también a verlo. Y ahorita estamos de vuelta con ella aquí. Así nos fuimos cuando ya casi iban a ser Jeffrey. Sí, nosotros estamos allá cuando nació y ahorita ya no estamos a ver cuándo lo vamos a... A ver, ahí lo miramos en los videos que suben también. Solo ahí lo miramos ahora. Y a veces que Noemí me envía fotos o videos también de él. Sí, pero lo bueno es que ahí seguimos en contacto con ellos. Sí, yo a veces lo quiero ver y les digo, ay, lo grabo a ver si me envíes el video. Vaya. Y hace rato me envió dos videos también de él. Ella le estaba hablando y solo, como solo risas. Ay, ese niño solo risa. Y bueno, como dijo Lady, ¿verdad? Ahora aquí estamos acompañando a mi mamá. Así tenemos que estar. Ya estuvimos con mi papá. Ahora con ella. Y gracias a Dios aquí estamos con ella. Yo ya voy a probarlo. Ah, sí, pruebenlo. Yo también. Ay, pruebenlo. Está bueno. Salió bien rico. Se mira bien rico y sabe bien rico. Mejor hacerlo así en casa, ¿verdad? Y no comprar esos botes porque son caritos también esos botes que vienen con duraznos. Sí, aquí venden bastante. Ahí en la carretera, a la orilla de la carretera, venden bastantes así duraznos. Así solo los duraznos o así ya en miel, en botecitos. Pero sí, los dan bastante caro. Y sale mejor hacerlo aquí porque aquí le echas azúcar como quieras. Si lo crees bien dulce o no. Y sí, aquí se hace. Aquí solo con probar los duraznos y el azúcar y ya. Ya los puedes hacer. Sí, y entonces sí salió bueno. Ay, ahí está el mío. Ahí está mi café y también mi platillo con durazno. Que ya lo quiero probar. Y ahí al ratito le vamos a ir a dejar un poquito a mis abuelos. Ahí le dejo a Leidy también un poquito para que ellos aprueben que nos salió bueno. Y Leidy ya casi se termina. Le voy a ganar a mi mamá. Así ahí. Y todavía les faltan los panes, ¿ven? Ahí están los panes esperándolas. Y el café porque no lo he probado también. Está un poquito caliente. Que se entregué un poquito. Sí, porque no lo acabas de hacer. Ay, pues sí. Y ahí muchas gracias a todas las personas por apoyarnos. Apoyar a mis hermanas. A Jessica y a Noemi. Gracias por ver nuestros videos. Les agradecemos bastante por el apoyo. Y bueno, entonces creo que aquí los vamos a dejar con este video. Y aquí seguimos compartiendo con mi mamá. Bueno, entonces nos miramos en el siguiente video. Adiós. Adiós.